La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Desde aquí es el corazón de la energía más inmensa y más positiva para el comandante, presidente Hugo Chávez Frías. En unión de los corazones de todo este colectivo que se encuentra reunido en la Plaza de Olívar de Barquisiméritos y en todas las plazas bolívaras del país y en todo el país y en todo el continente. Sabemos que tenemos al comandante pronto al frente, a la vanguardia de esta revolución garantizando la construcción del socialismo, garantizando el poder comunal, garantizando el Estado comunal.